Bien dicen por ahí que cuentas claras, amistades largas y familias duraderas ¿Cómo estás Jair? Déjate cuento la historia, ¿verdad? Mi hermana tuvo un apuro económico, ya sabe, de esas veces que no tienes ni para las tortillas Digo, no es que yo sea adinerada, ¿verdad? Pero suele pasar Y pues yo como buena hermana, porque ella recurrió a mí, pues me dijo Pues présteme unos mil baritos, obviamente, pues aquí entre familia, pues somos hermanas Dije, bueno, pues somos hermanas, no soy muy adinerada, que digamos, ¿verdad? Pero tampoco estoy tan jodida Y le presto los mil pesos, Jair Y te estoy diciendo que hace como tres meses, porque ella quedó que en unas semanas me lo iba a devolver Jair, ya vamos para cuatro meses y no me dice nada Y la veo y no me dice nada Y la vuelvo a ver y no me vuelve a decir nada Y francamente ya no sé qué hacer, porque mira, por un lado me da vergüenza cobrarle No te voy a decir que no Pero por otro lado me da mucho coraje y mucha impotencia Porque yo trabajé mucho y con el sudor de mi frente Déjame, porque fue de mi frente Yo junté ese dinero Como para que ella se lo haya, pues obviamente he gastado en sus necesidades Lo cual respeto, pero no se me hace justo que no me quiera pagar, Jair Y si no quiero hacer problemas más grandes, porque seguro me voy a pelear con mis hermanos y con mis papás Y no sé qué hacer, Jair Muy bien, mi estimada chica Tan fácil y tan sencillo Punto número uno Tienes que cobrarle Recuerda una cosa que es muy primordial Independientemente si es familia, si es amistad Dinero prestado, dinero que se devuelve Porque digo, no es que yo sea cruel Pero todos sabemos que cuando somos familia Y pedimos dinero prestado Es mucho más difícil que este se regrese Lo digo porque yo ya la apliqué Primo, algún día te pagaré, te lo prometo Punto número dos, mi reina Si tu familia se enoja o no Eso es punto y aparte A final de cuentas es tu dinero Tú trabajaste por él Tú lo prestaste de buena fe Y te lo tienen que devolver No hay un problema enorme aquí Nadie se está muriendo Nadie se va a morir Así que simple y sencillamente Habla con ella Y dile que necesitas el dinero Fácil y sencillo Solamente dile qué día te lo puede dar Y en qué horario Y verás justo ahí Si te va a pagar o no te va a pagar Digo, porque si te haces la ofendida Dile adiós al dinero Sinceramente, mi reina Y este es un puntito extra Para todos los que me están viendo Sonará muy cruel Y sonará muy ojete Pero yo soy de esas personas Que cuando voy a prestar dinero Siempre digo ¿Cuándo me lo vas a pagar? O ¿Cómo me lo vas a pagar? Punto final Cuando digo cómo no me refiero a cuerpo No Me refiero en pagos O en abonos O como le digan ustedes Pero que te paguen Muchísimas gracias por haber estado En una emisión más de Hablando con Jair Los espero en la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!